¡Hola everybody! ¡Bienvenidos a mi canal de libros y a comadre Jessica y bienvenidos al tercer vlog mensual de este 2021 para no que no se hagan hecho una vez al mes hago este vlog donde les hablo un poco de mi vida del canal de unos temas de actualidad si se quiere pero bueno hoy si les voy a hablar un poco de mi vida cosas que me pasaron este vez les voy a hablar un poco sobre estos videos nuevos, lecciones nuevas del canal y también voy a hablar de un tema que se estuvo tratando un poco en mis redes sociales de Booktube de la comunidad de libros que es el tema de la piratería de libros así que vamos a empezar yo la verdad estoy bien pero bueno, esta semana ya subí en el canal el martes tres videitos donde les hablo sobre la TNV una de las librerías más hermosas del mundo y de buenos aires así que espero que les haya gustado si no se recomiendo por acá que vayan a hacer los videos anteriores a este y el sábado subiré mi video recomendando Booktube de la ironía Booktube nuevos que yo he descubierto en estos últimos días, en estos últimos meses y la idea es que mes a mes vaya descubriendo nuevos Booktubers de diferentes países un poco esa es la idea y que ustedes también lo vayan conociendo si quieren explorar Booktube en otros países pero bueno después vamos a hablar así un poco de mi vida mi hermana va a estar viviendo con nosotros porque ya se perdió la carrera no sé si lo dije, creo que lo mencioné algo en el vlog pasado pero bueno, ya ha estado casi un mes con nosotros se perdió la carrera y ha pasado casi un mes con nosotros supuestamente después en estos días iba a ir al médico y con nosotros ya le van a dar el ataque como para que pueda manejar porque le costaba caminar al principio y tenía que ir con muletas y bueno y ahora ya se maneja casi sin muletas solo las utiliza para ir a trabajar en remis, porque está yendo en remis, se pide un remis o sea, ella puede viajar sentada pero todavía no puede manejar pero supuestamente en unos días ya le van a dar el ataque para que ella pueda manejar y cuando pueda manejar ya supongo que ya abandonará nuestra casa pero fue lindo tener a mi hermana de vuelta en su antigua habitación así que, tuve, tuve lindo ehh, después ehh, pedí mi billetera fue, fue una torpeza mía yo estaba haciendo terapia con el psicólogo que yo hago terapia todos los jueves, hoy me toca y bueno, fue hace como dos semanas y creo que fue dos semanas que, yo siempre como es en, en el centro en el barrio de Belgrano, aquí en Buenos Aires en el barrio de Belgrano, aquí en Buenos Aires pero, casi siempre me compro un libro y después me voy, me siento ahí en una placita que queda por ahí cerca me siento a ver mis redes sociales a ver el libro que me compre, que se yo y se ve que yo ahí guardé más la billetera mientras estaba revisando mis cosas el dinero, todo habé guardado más la billetera en algún lado la dejé en muchas cosas porque después, yo salí no me, no me miré cuando salí de la plaza yo normalmente me fijo que tenga todo y ahí no me fijé me fui derecho y cuando estaba llegando ya a la sesión de terapia me di cuenta que no tenía billetera lo doy con el psicólogo me dijo que no pasa nada con él, con él me ayudó para cancelar la tarjeta de crédito para que me enviaran otra nueva que ya tengo la nueva también con la credencial de la obra social que ya me enviaran una nueva ya en unos días tengo que ir al registro de las personas para hacerme el nuevo documento pero bueno no sé, y si tenía dinero pero bueno, el dinero es lo que menos importa tenía cositas de fanclubes de videos, de cosas pero bueno, eso era lo menos importante la mayor parte de las cosas importantes ya las tengo, me falta nomás el documento pero bueno, fue la verdad torpeza mía así que yo les digo siempre que anden por la calle cuiden bien sus pertenencias porque yo pienso que aquí en Argentina y en otras partes del mundo hay muchos carteristas o mano larga que te ponen a robar cualquier cosa que te ponen a robar cualquier cosa no, igual a mí no me robaron si no fue una torpeza mía pero bueno creo que ya está casi todo solucionado y ahora sí vamos a hablar del tema de la piratería porque estuve viendo de que el editor de Puck anterior de B&R, Leo Teti estuvo hablando sobre la piratería en Twitter y hay gente que le contestó un poco mal qué sé yo porque estaban pirateando uno de los libros que él publicó, que él editó que era Asesino de Brujas el penando libro que yo espero leer pronto lo tengo ahí la primera parte ahora salió la segunda parte y bueno, y escuché hace un rato también a Raquel Bukish que es una autora española y escritora que hablaba un poco del tema ahí en Insta Stories y la verdad es que tiene razón en lo que en todo lo que dice de que está bien que si tú no tienes dinero y te es más fácil piratear un libro está bien ahora, el tema es que no compartas el enlace en redes sociales si quieres se los puedes compartir a un amigo, un pariente pero solo a esas cosas pero no lo compartas en redes sociales porque si no más gente lo va a descubrir y hay gente que si tiene dinero para comprar libros y prefiere gastar en otra cosa entonces piratea libros y los compartes también en redes sociales entonces cada vez cada vez el agujero se va haciendo más grande y esto no va digo porque está bien que algunas personas que quizás no tienen suficiente dinero y quieran leer que pirateen libros ahí te lo puedes llegar a aceptar pero no gente que no les importa nada piratear libros gente que tiene dinero que se puede comprar pero no se puede comprar tranquila yo mismo cuando me conseguí la tablet que ya les he mostrado varias veces recuerdo que buscaba para bajarme libros gratis pero yo buscaba más que nada libros que acá no estuvieran publicados no buscaba no buscaba yo buscaba libros que acá no estaban publicados que a veces después si fueron publicados por ejemplo editoriales españoles que después poco a poco empezaron a llegar aquí a Argentina pero en ese momento cuando recién me trajo mi hermana a la tablet buscaba páginas para descargarme libros gratis pero como digo buscaba libros que yo sé que acá no salían porque yo seguía comprando libros en su momento porque los libros no estaban tan caros pero bueno yo porque yo realmente amaba la lectura y buscaba libros que sé que no puedo conseguir casi de otro modo que me costaría mucho más ahora no ahora creo que casi todos mis libros los compro de forma legal o sea pero en serio si ven gente que está compartiendo eso denuncian el log o cualquier cosa o sea o sea si ustedes saben de una página para piratear libros no las compartan si quieres compartanla con alguna familia o alguien que lo necesite pero no lo compartan en redes sociales en serio porque si no la gente que hace los libros va a ganar cada vez menos dinero y esta industria se lo ha terminado acabando así que quería hablar un poco de eso bueno llamo cada 10 minutos bueno es eso espero que les haya gustado el blog pueden dejarle un like comentar suscribirse y nos estaremos viendo ya el sábado y la próxima semana adios hasta luego bye y